Perdóname, vamos a ver qué comemos hoy. ¡Adelante, Jimena! ¡Adelante, Jimena! Buenas noches. Buenas noches. Hola, Jimena. Gracias. Gracias. Qué lindo tenerlo a Luis, acá que vi la serie. Habrás comido... Espero que comas bien como en la serie. Que haga una buena crítica. O mejor. Sí, que haga una buena crítica. Hoy tenemos de entrada, es un brie crocante. Ah, qué rico. Con un chandy de manzanas y un puré de palta. De primer plato tenemos un roll de pollo con un puré de boniato. Y de postre, un mil hojas de manzanas sin masa. Son solamente hojitas de manzanas. ¡Carri! Sobre una salsa inglesa que... Ah, ya sabes que me encantan las salsas inglesas. Me encanta la salsa inglesa. Así que bueno, que lo disfruten. Muchas gracias. Gracias. Está muy elegante. Ay, gracias. Estamos, mirá, pelitas un poquito en composé. Ya lo veo, preciosa. Gracias. Es más elegante que yo. No, no, nunca. Eso es imposible. Eso es para que me digan no. Eso es imposible, claro. Eso es imposible.